Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar. No voy a llegar, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar. No voy a llegar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar. Quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar. No voy a llegar, no voy a llegar. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Gracias por ver el video